Vamos a hablar ahora de un tema diferente, vamos a hablar del Museo Nacional de Damasco, nos vamos al Líbano, para hablar de un poco de historia, de mostrar piezas que están relacionadas también con la guerra, testimonio vivo de la historia misma, para tener memoria también y para tener en cuenta tantos procesos históricos, porque como ven, estos objetos datan de 3.000 años antes de Cristo, decenas de antigüedades recuperadas del Líbano, Irak y Jordania, se exhibieron en el Museo Nacional de Damasco, claro, en Siria puntualmente, pero reiteramos, no objetos de Líbano, de Irak, de Jordania, antigüedades que se remontan al primer y tercer milenio antes de Cristo, se consideran algunos de los artefactos más importantes de ese periodo, esto lo decía la Secretaria General del Museo de Antigüedades de Siria, una guerra de 11 años de Siria que afectó duramente estos objetos históricos en el país, con grupos de línea dura destruyendo algunos, otros saqueados por los contrabandistas, todo esto suele pasar lamentablemente, y el gobierno sirio que viene tratando de recuperar la mayoría de las piezas registradas en sus archivos, es un proceso largo, dice el gerente de Relaciones Culturales del Museo Nacional de Damasco, es un proceso largo, durante el cual nos ponemos en contacto con partes en el extranjero, y presentamos demandas para recuperar estas antigüedades, pensemos en lo complejo que debe ser, no armar este tipo de museos, el mismo gerente agregó que hasta el momento se recuperaron 35 mil antigüedades, mientras que miles siguen desaparecidas, repetimos, nos ubicamos en el Museo Nacional de Damasco, esto queda en Siria, antigüedades del Líbano, de Irak, de Jordania, 3000 años antes de Cristo, objetos históricos, entonces que, bueno, este museo recupera para tener memoria de lo que pasó y de lo que siempre puede pasar.